No, Juli, es que las tetas son un símbolo del sexo. No importa que en verdad estén hechas para que tome un bebé. Las tetas mandan un mensaje. Es como que tienen wifi en las tetas, ¿entendés? Mandan mensajes. Vos pensás que estás tomando sol, que estás durmiendo en tetas, y no. Debe ser como que debe tirar ondas por el aire las tetas. Son como, sí, el wifi o el 3G, no sé bien, o 3T, o 2T, son 2T. Entonces, por ahí, si le gustas a un pibe, te puede decir, ¿me das las contraseñas de tus tetas? Y por ahí tus tetas no tienen contraseña, por ahí tienen consentimiento, nada más. No, no, pero una mamá que está dando la teta a un bebé, se ve que el bebé corta la onda. Entonces, cuando tiene un bebé, por más que vos veas la teta, veas el pezón, veas todo, ahí es como si la teta no existiera, no manda ondas sexuales a todo el mundo. Porque como hay un bebé, el bebé es como un anulador de onda. No sé muy bien qué hace el bebé. No, las tetas de los hombres no tienen wifi, Juli. ¿Cómo van a tener wifi las tetas de los hombres? Juli, ¿qué estás diciendo? Cualquiera te mandaste. ¿Vos te escuchás? ¿Wifi en las tetas? Sí, en verdad a mí me gustan más las tetas de los hombres. Y a otras personas les gustan más las tetas de las mujeres. Pero las tetas de los hombres no son ningún símbolo. No aparecen en un libro de significados y significantes. No sé si aparecen en el diccionario teta de hombre, no sé. Y se ve que los niños también. Porque se ve que los chicos, si una mamá ve a la teta, no preguntan nada y no se trauman. Pero si ven una teta que está tomando sol, pero si es una teta de mujer, se trauman. No me explicaron muy bien qué, pero algo seguro que les pasa. Algo les pasa, pobrecitos. Y si se convierten en asesinos seriales, ¿vos pensaste en eso? Igual me pregunto qué pasaría por enle que hay una mina que está tomando sol en tetas y de repente agarra a su bebé, le da una de las tetas. Por ahí una teta, la que está tomando sol, manda el wifi. Y la otra no. Entonces esa señora está haciendo un topless. O no, dos topless sería si no está el bebé. Un topless. Un topless porque una teta está topless. Igual me preocupa mucho esa gente que no puede ver las tetas. Por ahí son tetafóbicos. Y van a las reuniones de tetafóbicos anónimos y dicen Hola, yo soy Diego. Y hace diez meses que no veo una teta. O hacen un voto de ceguera en un convento y por ahí hace años que no ven una goma. Pero me preocupa esa gente, los tetafóbicos. O sí, pobrecitos. Quizás vieron una teta cuando tomaban la leche. No sé. Igual, más allá de mostrar o no la teta, a mí me molestó la actitud de esas mujeres que estaban tomando sol. Y algunas personas les gritaron con decencia. Con mucha decencia les gritaron que eran unas putas. Y vinieron veinte policías con mucha decencia a decir que las iban a arrestar. Y ellas gritaron, ellas se defendieron, no se callaron. ¿Entendés? Son unas provocadoras, me parece a mí. Porque las cosas son así. No tienen por qué cambiar. En una época las mujeres no votaban, ahora no muestran las tetas. Las tetas no. Ahora no se muestran las tetas. No es hora todavía. Es muy temprano, Juli. Bueno, está bien que desde los años ochenta en algunos países ya se hace toples o hay tribus que toda la vida vivieron en toples. Pero quizás son sociedades de asesinos seriales, Juli. ¡Son asesinos seriales! Aparte es muy banal a estar pensando si las mujeres pueden mostrar o no las tetas, Juli. Primero tenemos que acabar con el hambre, la corrupción, la pobreza, la falta de educación. ¿Qué esperen las tetas? Yo tengo corpiños, me puedo poner corpiños, me puedo poner remeras. ¡Qué apuro! ¡Qué apuro! Tienen las tetas nuestras en conocer el sol. ¿Qué quieren conocer? Total, las tetas de los hombres también esperaron unos años antes de poder estar al aire. Bueno, nosotros esperamos un poco más. Aparte que primero estaría bueno encontrar la cura contra el sí, la cura contra el cáncer. Que se caben todas las guerras para siempre, que se vaya Trump, que se vaya Macri, que el mundo sea un lugar justo, que no existan las malas personas. Y después, bueno, festejamos y nos sacamos el corpiño un rato. Porque la verdad, a mí me pareció que era para llamar la atención, como los nenes. ¿Viste? Llamar la atención, llamar la atención. Está bien, esas minas pensaban que estaban tomando sol, durmiendo en tetas. ¡No! Estaban provocando y estaban llamando la atención. Está bien, yo me puedo poner una minifalda, pero mis piernas no tienen Wi-Fi. Pueden ser sexys, pero no tienen Wi-Fi. Mis manos, está bien, pueden estar, participar en una actividad sexual. Pero no tienen Wi-Fi, si no están en el diccionario del Kama Sutra, de los objetos sexuales que mandan Wi-Fi de ondas. ¿Entendés? No, no entendés nada. ¿Cómo me molesta la gente intolerante? Y vos no me dejás decir mi opinión, censuradora. Porque, claro, si yo digo que son unas putas, la machista soy yo, ¿no? Mira, la corrección política me tiene harta. No se puede decir negro de mierda, no se puede decir judío de mierda, no se puede decir chino de mierda, no se puede decir puta de mierda, no se puede decir tapate las tetas puta. La verdad, hay demasiada censura en este mundo. Qué injusto. Y si quieren mostrar las tetas, que se vayan a una playa putista, ¿sabés? La gente tiene derecho a no ver ciertas cosas. Está bien, hay dos perros cogiendo. Y si uno ve, y el lene te pregunta, y uno le dice que se quieren mucho y quieren tener un hijo y quieren casarse por iglesia, y está cogiendo los perros. Pero se aman para siempre, como la sirenita y el príncipe. Y si hay dos personas besándose, pero que no estén en tetas, o que él esté en tetas y ella no, o al revés. No, 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 ella no tiene que estar en tetas porque ella tiene wifi. Y si son dos hombres o dos mujeres, el beso es un acto sexual, pero las tetas son un símbolo sexual. Yo no sé si los besos tienen wifi. Igual yo me pregunto si toda teta femenina está mandando un mensaje. Si son lindas, si son feas, si son viejas, jóvenes. ¿Todas las tetas mandan mensajes? Si una señora, no sé, tiene un problema hormonal y no tiene ninguna cuestión. ¿Tiene wifi esas tetas? ¿Importa la belleza de la persona que tiene esas tetas? Bueno, persona no, mujer. Claro, en verdad no es lo mismo la teta de una mujer que la teta de una persona, debe ser por eso. Aunque no queramos, nuestras tetas inevitablemente mandan un mensaje y nosotros no tenemos que hacer cargo de lo que provocan en los demás. Somos provocadoras. Aparte, basta con este tema banal, estúpido. Hay tantas cosas más importantes. ¿Acaso vos encontraste la cura para el SIDA? ¡Ay, qué bonito! La señorita no encontró la cura para el SIDA. ¿Sabés qué? Hasta que no encuentres la cura para el SIDA, te quedás ahí encerrado en tu casa y no te sacás la remera, ¿me entendiste? No te sacás la remera. ¡Chau! La cura para el SIDA, que es lada. La cura para el SIDA,